Hola mis hermosuras y los saludos del día de hoy son para Malena, Mireia y Rami que fueron los tres primeros comentarios del video anterior Y por supuesto no puede faltar el comentario destacado que es para Omar Zamora Y pues a ver si mis hermosuras bienvenidos a mi canal, híjole el video del día de hoy está muy interesante, emocionante Porque ya saben que a mi me encanta recrear diseños de Instagram y más cuando son como muy virales o populares y los que me etiquetan más Así que este es uno de ellos porque me estuvieron mencionando muchísimo en el video original Así que pues bueno ya quiero probar esta técnica, este efecto para ver si funciona y que tal luce pues ya así de cerquita Y pues vean les voy a estar presentando el diseño que vamos a estar recreando el día de hoy y pues se ve interesante No siento que sea tan complicado pero pues vean los colores me encantaron y la combinación pues perfecta Y pues bueno ya para comenzar voy a estar utilizando como nuestra base principal el gel en color blanco Este lo voy a estar aplicando en capas ligeras en todas mis uñas Este diseño desde que lo vi se me hizo no sé como más adecuado para la uña natural para que fuera como el gel semi permanente Sin la aplicación de uña postiza o uña escultural Igual más adelante en el video te voy a explicar por qué siento que quedaría mejor así Pero pues bueno mientras tanto voy a seguir haciendo lo mismo, nuestra base blanca Aquí estoy simulando como si fuera la uña natural ya que en la base donde estoy aplicando mi color no lleva nada de acrílico Y vean que bonitas se ven las uñas en color blanco Ahora voy a curar mi lámpara por 30 segundos Y ya que hayan salido voy a aplicar una segunda capa de color Pero esta únicamente la voy a estar aplicando en la uña del dedo medio y en la uña del dedo índice En las demás no porque no va a ser necesario por el tipo de decoración que voy a estar realizando más adelante Voy a enseñar muy bien laterales y frente de nuestra uña Y nuevamente llevamos a lámpara por 30 segundos Ya que hayan salido fíjate como en estas dos uñas básicamente ya no vamos a estar decorándolas ni haciéndoles nada Pues no tiene caso que quede el gel nada más así sin cubrir Porque como voy a estar trabajando en las otras uñas Pues no voy a hacer que se nos llenen de pelusas o se nos ensucien Así que de una vez voy a estar dando el terminado ya para que queden selladitas y no preocuparme por ellas Ya que hayan salido de la lámpara voy a quitar el exceso viscoso que ha dejado mi brillo final Ahora si vamos a comenzar con lo interesante y lo emocionante de este diseño Voy a estar utilizando como primer color este tono como amarillo muy neón muy chillante Y lo voy a estar aplicando igual en capas ligeras Este tono lo voy a estar haciendo en la uña del dedo meñique Y en la del dedo anular que fue donde aplicamos únicamente una capa de color blanco Esto lo estoy haciendo por hoy como voy a estar aplicando bastantes colores Ahora si que uno tras otro No vamos a requerir dos capas por color porque si no nos va a quedar una uñota muy ancha Así que nada más uno pero bien cubierto Curo en mi lámpara y ahora el siguiente color que voy a estar aplicando va a ser este rosa neón Y voy a estar haciendo lo mismo Lo voy a aplicar sobre el color amarillo que ya había puesto Oigan se siente bien extraño estar colocando como color de gel tras color del gel de diferentes colores Por lo regular ya saben que siempre es un tono y listo Y pues aquí estamos experimentando este diseño La ventaja de mis geles es que vienen con alta pigmentación Entonces aunque ponga una capa póngale que no queda tan intenso Pero ahí se alcanza a cubrir yo creo que el 85% Todas las capas las voy a estar curando en lámpara por color Y ahora el siguiente va a ser este tono morado también intenso Y lo voy a estar aplicando encima del rosa Voy a tratar de cubrir muy bien toda nuestra base Como te dije estos geles son de alta pigmentación Pero aún así se llegan a ver algunas transparencias Pero pues esto no va a afectar nada el diseño No pasa nada Por ahí como te dije si utilizamos dos capas por color Pues van a quedar muy ancha nuestras uñas y se van a ver muy toscas Ahora el siguiente color va a ser este tono de azul Que es como un intermedio Siento que no está como tan azul cielo Ni tampoco tan azul marino Y lo voy a estar aplicando igual De la misma manera con capas ligeras Oigan créeme que estoy nerviosa No sé si este diseño si nos vaya a salir Pero bueno hay que tener esperanza de que si nos va a salir bien Así que estoy haciéndolo tal cual el tutorial Haciéndolo paso a paso Y utilizando los mismos colores O bueno los más similares al del diseño original Ahora voy a estar utilizando un tono como menta Y lo voy a estar aplicando de esta manera Oigan aquí cuando le estaba aplicando sentí que estaba no sé Como muy oscuro y se me perdía con la base azul que había aplicado Y creo que en el video original era un color como menta más claro Así que antes de curar voy a quitarlo Y lo voy a cambiar por este que es más claro Y vean hombre si ya Se nota más y se ve la diferencia entre el azul y este Más que nada para que resalte Y no se vayan a ver como los mismos tonos o muy similares Y pues si ya hace un mejor contraste Voy a curar igual en mi lámpara Y ahora si viene el color potente Con el que vamos a cerrar con broche de oro Que es este color negro Ahora si este tono va a ser super importante Que lo apliquemos de manera correcta Para cubrir toda la uña No se tiene que ver nada de los colores de la base Ni en los laterales ni en el frente Así que tienes que tener así casi de que vista de zoom Para que cubras cada espacio Y no nos vaya a echar mosca por los colores que estuvimos aplicando en la base Porque se trata de que se vean como ocultos Y no se llega a ver como de que Ah de abajo lo pinto de tal color Sino que se vea todo negro Y vuelvo a curar mi lámpara por 30 segundos Ya que haya salido Todavía no aplique mi brillo final ni nada Pero voy a estar quitando el exceso viscoso Para que se vean así como mate sin brillo Ahora si mis hermosuras Estoy super nerviosa Era el momento que más había esperado Pero el que más me da ansias Porque si estuvo tedioso estar poniendo color tras color Como para que lo arruine en este momento Y pues bueno La magia de este diseño Es que con una lima que no esté tan potente Una así normalona Voy a comenzar a desgastar todos los colores En diferentes zonas En el diseño original está en dos Así que siento que está muy bien Por la simetría de la uña O más bien por el tamaño Aquí con cuidadito voy a comenzar a limar Para ir como desprendiendo cada capa de color Y que se alcanza a ver como si fuera la corteza terrestre O bueno no sé Yo cuando lo vi asimilé Que parecía como esto que les acabo de decir Y pues vean Aquí está quedando Oigan se ve padrísimo Aquí ya me siento un poquito más experta Como que ya le perdí el miedo Así que voy a estar haciendo otro más Del otro extremo del lado derecho Y vean Ahora si con más fuerza voy a comenzar a limar Pero pues si Ya en cuanto veas el color Que fue el amarillo que aplicamos después del blanco En cuanto lo veas Ya vas a parar No te me vayas emocional Y sigas limando Porque si no se va a ver hasta la base de la uña Y pues no queremos Queremos que se vean como No sé Como el color rosita El color moradito Y que no vayas a dejar sin gel la uña Voy a secuir el exceso de polvo Y a limpiar para ver como queda Y vean esto Oigan se ve padrísimo Porque este tipo de efectos Y lo quisieras hacer con los puros geles Así normales Como a mano alzada Pues no quedaría ni igual Así que esta forma de hacerlo La verdad está bien padre Y por eso les comentaba Que a mi se me hace mejor Ahora si que en lo personal Hacer un esmalte semi permanente Sobre uña natural Porque tu uña va a quedar Como muy finita Y muy delgadita Y cuando llegue a hacer uña acrílica Pues ya tendríamos el acrílico Más aparte Todas las capas de colores A lo mejor Y te puede quedar un poco ancha Pero pues bueno Aquí es opcional Si a ti no te importa Y te encanta como se ven Pues aplícatela Y me etiquetas Para ver como te quedan Acuérdate En mi Instagram Que es Namesbykaren Por si aún no me sigues Y pues aquí estoy haciendo lo mismo En la uña del dedo anular Pero estoy haciéndolo Como más larguito O más ancha la limada Para que se vea Pues sí Como más saturado Y vean Movimientos ligeros En una misma posición Para comenzar a desprender Los colores Y que se vayan viendo Así todos Todos Vean aquí quiero que chequen La uña de perfil Y realmente no se ve Como no sé Como un hueco O mucho desvanecimiento De esa zona Se ve ligeramente Pero no afecta A la uña Ni se ve así como De que le falta Un pedazo de uña No para nada Queda muy discreto Vean Ahora voy a estar aplicando El brillo final Para cubrir Toda nuestra base Y ve Voy a sellar muy bien Laterales y frente de la uña Y lo que me encanta De este diseño Es que lo puedes hacer Tanto en uñas cortitas Como en uñas largas Si es que prefieres Hacerlas en uñas postizas Y pues que también Tú puedes variar A los tonos Si dices Ay no Estos colores Están como muy de niña Pues puedes meterle No sé Una naranja Un rojo Colores más fuertes Y también van a lucir Hermosos Pero yo si te recomiendo Que sean más de cuatro tonos Diferente Más aparte Con el que sellamos Que fue el negro Ya que han seguido De la lámpara Voy a limpiar Y por eso Mis hermosuradas Así que veo La recreación De Instagram De este diseño Pues si Como muy original Y muy Ay interesante Así que Dejame en los comentarios A ti Que te pareció Si te gustó Mucho Me olvides Compartirlo Dale like Y por supuesto Suscribirte Recuerden que les quedó Muchísimo Y nos vemos En un próximo video Bye